Y hay preocupación en el Chocó por los nuevos desplazamientos que se presentan en varios municipios luego de los choques armados en el Alto y Medio Baudó. Hoy la Defensoría del Pueblo hace presencia en esa región. La presencia paramilitar y los enfrentamientos con el ELN siguen generando víctimas en el Chocó. En las últimas horas una comisión de la Defensoría del Pueblo denunció el aumento de familias desplazadas en territorios que dejaron las FARC. Unas 700 personas de 8 veredas tuvieron que huir de sus casas por los combates que se presentaron en Apartado y Boca de León. Nosotros tenemos en este momento 5 alertas tempranas y estamos en este momento haciendo un informe de seguimiento a todas estas actividades de los grupos ilegales que están descuidando la coca y cuidando sus fábricas de procesamiento de coca porque como ustedes saben estamos muy cerquita del Pacífico y por ahí sacan la hoja maldita que es la coca. La comisión recibió información de que por lo menos 200 paramilitares con camuflado y con brazaletes que los identificaban como autodefensas gaitanistas de Colombia incursionaron en el auto Baudó. Lo que le vamos a pedir al gobierno es que el río Baudó tenga todas las unidades necesarias para que no vuelva el desplazamiento en esas zonas, no vuelva el confinamiento en estas zonas pero que además erradiquemos los laboratorios de coca y erradiquemos esas rutas de narcotráfico que están saliendo para los Estados Unidos o para Centroamérica. Al día de hoy se calcula que del litoral de San Juan han salido desplazadas 4.166 personas, del auto Baudó 1.604 personas y en el medio Baudó 200 más. Lo grave de las situaciones que al parecer en medio del desplazamiento muchas familias perdieron su rumbo y hoy están extraviadas en medio de ríos y selvas. Gracias por ver el video.